este es mi segundo video, si toco el color, reto, si toco el color rojo se acaba el video el color rojo se acaba el video, ya lo toco ya hay, todo lo que sea pero es que ahora yo vi tan mal que voy y me va a salir un mapa completo rojo ya, eso es final es un mapa completo rojo, no puede ser es rojo, es rojo tenemos que tener probabilidades de tocar rojo son 1.13 muy pocas, ya que aquí ni casi rojo que picasun, como mas rasco esperate, esperate, no, no quiero perder ya complicado, complicado en esta parte, hacer este proti, está muy complicado no vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien que hice, me puedes explicar que hice, que hice, que hice pensé que había perdido ¿se cayó? ¿o no? eh, atravesó el bloque y no sé cómo lo hizo a ver amigo que esté al lado mío que toque con lo que se vaya a ir Dios mío es que se vaya a ir al lado mío demoró 30 segundos creo que bailando yo pensé que si iba a quedar así y tuviera que parar el vídeo y ponerle play en otro momento más bueno he ido a un arañín, a un arañán espera, espera, es que ni hay pica cantidad la mano, puedo rascar la mano eso es rojo, no, eso es rosado qué sé yo, estos no tienen rojo voy a decir que eso es rosado y también a la vez la crucecita que tiene es roja me salvé a ver, cojo por aquí así que no voy a tocar la crucecita ahora cojo por esta parte de la esquina vamos, vamos, yo sé que puedo yo sé que puedo, yo sé que puedo yo sé que puedo Última partida en mi mapa es mi mapa favorito blog das sé que puedo ganar aquí sí sé que el último partido todo el buen bien tal vez está haciendo eso por una cosa un motivo, un motivo, un motivo ¿por qué conmigo? ¿qué yo te hice? seas pesado no, ¿qué pesado se está poniendo? ¿qué le pasa? ahí, ahora me puedo subir aquí bueno, perderás podría subirme ahí, pero vamos a dejar las cosas así ese se mató se mató vamos bien suscríbete y dale like dale, 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 suscríbete y dale like salvada, salvada el video no se pudo quitar emoción un cambio ya ha salido más, por favor es una salvadita ahí nunca pensé que me iba a salir yo, que pensé que iba a morir ese de pro, tío, es fácil de hacer pero no es complicado un poco aparte, fue una salvada épica ya que estaba difícil iba a perder si esa persona hubiera sobrevivido dale like y activa la campanita ¿saben? primer video tienen mi cuenta de tiktok en el primer video en el final les voy a enseñar mi cuenta de tiktok así que vayan ya a todas partes en el final